¡Hoy a viva Blaga! ¡Tú sé, tú sé, Blaga! ¡Tú sé, tú sé, Blaga! ¡Sai, compre, govara! ¡Sai, compre, govara! ¡Ay, ay, viva Blaga! ¡Eda es mi suya! ¡Galanzan y gana! ¡Hoy a viva Blaga! ¡Galanzan y gana! ¡Tú sé, tú, sé, Blaga! ¡Hoy a viva Blaga! ¡Tú sé, Blaga! ¡Galanzan y gana! ¡Galanzan y gana! ¡A la vez, Blaga! ¡Galanzan y gana! ¡Muña, Blaga! ¡Galanzan y gana! ¡Galanzan y gana! ¡Opa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!